Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas a la última edición de Nagore Gore News del 2015 Hacía mucho tiempo que no hacía una Gore Gore News, pero había gente que incluso lo llegaba a echar de menos, tres o cuatro amigas que tengo por ahí que están muy mal de la cabeza A todas ellas, un besito muy grande porque vosotras me motiváis Bueno, deciros que nada, que la semana pasada hicimos números nuevos en el Badulaque y que fue algo impresionante, impresionante Hicimos en total nueve números nuevos y a cada cual mejor, cariño, es que no podemos decir otra cosa Porque el público se lo pasó en grande y nosotras, a pesar de los nervios, también Chicas, vamos a empezar el pase con los números nuevos y estamos muy nerviosas, aquí están mis compañeras Está la Yeezy que está cagando y está la Capri, ¿qué tal estáis, cariño? Muy tranquilas Tranquilas, ¿no? Tengo ganas de dar una bofetada Ay, a lo mejor me la cargo yo, cariño Y ahí está la Yeezy cagando Ay, cariño, cagando Cagando y fumando y sin parar de reír Cariño, no he dado tiempo de este Santander Bueno, pues estamos muy nerviosas y a lo largo de todo el pase iremos hablando un poquito de nuestras sensaciones Y de qué nos han parecido los números, ¿qué te parece? Yo me estoy cortando los pelos Si, pero ¿qué era? ¿Ves corta los pelos? Se está haciendo la raya, la raya en medio ¿Unas mechas? Bueno, pues empezamos con el primer número ¿Qué número es? ¡Que se mueran las feas! Y estas han salido muy feas, yo la guapa Pues yo soy fea, ya de por sí Bueno, chicas, ¿qué tal ha sido el primer pase? ¡Co-co-co-co-co-cojonuda! Cojonudo, ¿no? Capri, ¿qué tal el número? ¿Estabas nerviosa? Muy nerviosa, sí Pero bueno, pero tú luego has salido Pero bueno, sí, me lo tengo que aprender mejor, pero he estado bien dentro de lo que yo esperaba ¿Y Jaycee, cariño? Ay, cariño, aquí, que estoy sudando viva Que no somos limpias ¿Tú sigues nerviosa porque tienes que hacer ahora en la segunda parte el número? En la segunda parte me toca hacer mi número, que, ay, por cierto Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo ha estado la tina? ¿Cómo ha estado la tina? La tina ha sido muy buena Ha sido muy buena Todos los números, y el vuestro, el de madre y hija El de madre y hija, ¿qué tal? Ha sido, la gente nos está felicitando por todos los números, que la gente se lo está pasando súper bien Y ya vamos con la segunda parte, cariño Vamos a pegar otro grito que esto se lo merece ¡Una, dos y tres! ¡Las felicidad! ¡Venga, chicas! Bueno, chicas, ¿qué tal todo, cariño? Bueno, pues una pasada, cariño Ha sido impresionante Estamos extasiadas Estamos extasiadas, ha sido maravilloso, cariño ¡Guau! Números nuevos, total Números nuevos, total New, 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 todo new show Acordaros, el domingo votar a quien tengáis que votar, cariño Este color no, este color no Cariño, este color no, cariño Si queréis este No, este no No, este no Bueno, da igual Hay otros colores, aparte del rojo, del azul, del naranja Hay otros colores, cariño Claro que sí Claro que sí Oye, y feliz Navidad, chicas Exactamente Soliona 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 También hicimos nuestro concurso Date el lote con las tontas del bote Con 140 euros Y la verdad es que no se lo llevó a nadie Se llevaron un buen morreo de uno de nosotras Y esta noche estaremos Jacy Spaghetti y Menda Lerenda Nagore Gore Dándolo todo en el Badulaque Día 26 de diciembre Después de la resaca navideña Y del empacho navideño En mi caso, cariño Así que nada Nos vamos a ver esta noche Queremos mandar un besazo enorme a Caprichosi Un besito enorme a Caprichosi Y nosotros nos vemos esta noche Pues con un bote de 160 euros, cariño Que es lo que puede ganar el concursante O la concursante afortunada Que, bueno, que tenga el mismo numerito Que saquemos nosotras con la bolita 160 euros También tenemos Un chanchito dorado, cariño Un chanchito rosado De 9,91 euros O sea, 9 euros con 91 céntimos En monedas pequeñas O sea, monedas de 5, de 10 De 5, de 2 Y de 1 céntimo, cariño Aquí las tenemos Como suena, pesa mogollón Con el chanchito incluido Y también tenemos El disco de la prohibida, cariño Tenemos también para regalar Y también tenemos Dentro de la cesta de Navidad Pues todo lo que contenía Que era mucho Era una botella de lambrusco Era unas trufas Era todo, bueno Unas aceitunas Y esta semana Unos espárragos también, me parece Y esta semana le añadimos Además Unas gulas, cariño Unas gulas con ajillo Para que esta noche Ya en las Navidades no Pero esta noche vieja Pues bueno, no te quedes con hambre Y el premio gordo, cariño Que es un morreo con la Jaycee O con la Nagore Gore O con las dos a la vez Somos muy cerdas Y anunciaros que mañana a la tarde Estaremos de que trabaje Rita En Bilbao Por fin estaremos en esa fiesta Maravillosa Acompañadas de nuestra amiga La Prohibida Y de muchas amigas más Y también De María Jesús Sus acordeón No sé si vosotras La recordáis Con los pajaritos Quien no recuerda Esa canción Pero es que verla en directo Es, vamos Es como multiplicar Un concierto de Madonna Cariño Es que tú puedes pensar Vaya eso sería Esto parece, no sé Un congreso de jubilados Pero es que María Jesús Tiene tanta energía Tiene tan buen rollo Que ese concierto Con esas canciones Tocadas al acordeón Cariño Eso se convierte En un concierto punk Moderno O sea Una forma de enganchar A las maricas de Bilbao Que vamos Algo que no habéis visto Nunca en vuestra vida Cariño Además de esto Pero bueno Todo lo que pase Esta noche Mañana tarde Y luego también La semana que viene Que nos vamos a Barcelona A actuar con Leticia Sabater Que vamos a hacer De reinas magas En el Razmatad Nada más y nada menos Cariño En la fiesta que se titula Las 5 Las 5 cariño Ahí vamos a estar En Barcelona La noche de Reyes No os olvidéis Bueno Todo esto Y haremos un resumen En ese especial El Nagoreore News 2016 Cariño Y así Ha sido todo Muy rápido Pero que es lo que quería Cariño No enrollarme mucho Os deseo Muy feliz año nuevo Espero que lo paséis Muy bien En Nochevieja Que no os empachéis Mucho Que no bebáis mucho Bueno No me hagáis Ni puto caso Cariño A disfrutar E urte Berrián Musuchu No me hagáis No me hagáis